Ya tú sabes que lo que D.O.L. Si ella se pierde la buscó, se puso en cuatro y me involucró. Como ella me lo hizo, me gustó, me involucró, me involucró. Si ella se pierde la buscó, se puso en cuatro y me involucró. Como ella me lo hizo, me gustó, me involucró, me involucró. Ok, cara, cuerpo, que son de muñeca. Cuando lo hacemos pone carita de freca. Tiene cuerpo, tiene cuerpo y tiene teta. Cuando lo hacemos, lo hacemos hasta la manecca. Eh, 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 lo chuta como paleta. Eh, 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 que se lo tire en la teta. Damos vuelta de manzana, yo soy el tipo que le quita todas sus ganas. Le gusta que le hablen de hoy, nunca de mañana. Comenzamos en la noche y terminamos en la mañana. Eh, 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 que le quita sus ganas. Eh, 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 de la noche a la mañana, ey. La busco porque se tosó incondita. Estoy metido porque un día te fui. Se lo hago en serio, tú se lo hiciste a Chita. Quítate del medio pa' que obliga a uno te quita. Como indio me meto en su huevo. Está conmigo porque yo soy el que aprueba. Casi pegao y me pego como ella. Se lo hago fácil, tú se lo hiciste a Chita. Si ella se pierde la buscó, se puso en cuatro y me involucró. Se puso en cuatro y me involucró. Como ella me lo hizo, me gustó, me involucró, me involucró. Si ella se pierde la buscó, se puso en cuatro y me involucró. Como ella me lo hizo, me gustó, me involucró, me involucró. Se te fue, la busqué y la encontré. Con ella me quedé y ahora tenemos un bebé. Pregunta, contente, la que no supiste responder. Mi tiempo dediqué, por eso ahora yo triunfé. Eh, 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 con ella me quedé. Eh, eh, eh. Es por eso yo triunfé. A ella le gusta que le agarren por el cuello. Balao de su oreja que por eso no se queja. Que la agarre por el pelo, que la tire por el suelo. Que la trate bien y luego que le dé al pelo. Con ella yo me quedo aunque tenemos defectos. Cuando cae la noche yo le muestro todo mi efecto. Vamos a hacerlo como aquella, güey. Que lo hicimos como a la 10. Vamos a hacerlo como aquella, güey. Que lo hicimos como a la 10. Vamos a hacerlo como aquella, güey. Que lo hicimos como a la 10. Vamos a hacerlo como aquella, güey. Que lo hicimos como a la 10. Si ella se pierde, la buscó. 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 Se puso en cuatro y me involucró. 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 D.O. La Catorra VIP J.A. Metiendo mano Eso es lo que hacemos Da, 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 yeah